So ahora sí vamos a comenzar con lo que es este Breakdown Live de esta tiraera de Anuel que mira esto está acabadito de salir right now si me escuchan un poco raro las personas que estén viendo el replay es que tuve unos días de vacaciones, me mojé estoy un poquito ahí under the weather como dirían pero no quería perder la oportunidad de reportarme con el combo porque inmediatamente Anuel saltó, soltó esta tiraera me empezaron a taguear las notificaciones Tailón, repórtate, Anuel tiró programamos el live y aquí estamos gracias a las más de 8000 personas que están activas conmigo ahora mismo en YouTube a las más de 1100 personas que están reportadas conmigo en Twitch tú que estás viendo el replay lo primero que te invito es a suscribirte al canal si no lo has hecho activa la campana de notificaciones para cuando nos tiremos estos Breakdown Live estés con nosotros aquí en vivo únete también a mi canal de Twitch vas a encontrar el link en la descripción de este video ahí es donde grabamos las reacciones usualmente durante la semana todo el contenido que tu ves de reacciones aquí en mi canal lo grabamos en Twitch eso te invito a unirte también a ese canal link en la descripción no queda otra cosa que vamos a activarnos con lo que es Anuel AA este tema se llama Glock 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 Tiraera para el Cángel vamos a ver que lo que con esta vuelta real hasta la muerte oíste cabrón brrrrr ablea ustedes saben quien yo soy presentarme no hace falta me quieren matar pero no se juegan la carta si lo hagan pa'l estudio me encuentran con el más larga pero encima con botón de generación cuarta tengo al diablo en el AK pero a mi jeba me guarda ni fan que me escribieron preso aún guardo las cartas si me muero y vuelvo a nacer yo vuelvo y me pego yo soy lo más cabrón desde la valla al DETEGO tengo un equipo eso aquí arrancó más como un rapeo normal no entró como que Tiraera full está hablando más como que de la historia como tal de que mira todavía todos los fanáticos que me escribieron de preso tengo las cartas y dice que él es lo más cabrón desde DETEGO lo más cabrón que salió desde DETEGO algo así que dice él yo vuelvo y me pego yo soy lo más cabrón desde la valla al DETEGO tengo un equipo nuevo a moverla donde llevo uno para los Grammys que tú quieras eso te llena el Evo y que él es lo único en pegar todos los tratos de un disco yo lo hice en real hasta la muerte aún siendo un convicto pero venga que esto es una tiradera o esto va a ser como un tema normal como tal lo cara que veo eso es lo único que veo el arte pero está aquí hablando como que normal y anteo normal y que le metí y le quité las esquimas al menos que él está hablando de una situación real no sabemos pero tenemos un momento a pasar al combo de Twitch para acá para poder leer los atoyitos bien vamos allá no tengo amigos nuevos porque por plata se dirán extraño a mi hermano muerto un día volvemos a vernos algunos con Dios en el cielo otros en el infierno que hasta no rompemos la hermandad por ningún cuero número uno en el diamond y no copero estos cabrón a mi me quieren donde va tienen que llegar yo no voy pa' ninguna cara cabrón prendo el switch pero esto es un tema o esto es una tiradera no me digan que esto es un puto tema por eso es que ustedes me están con que taylor no se accione ni a él ok como tema si vamos a hablar de eso como tema pues un maleanteito a noel como tema como tal si hablamos de tema pues va bien como tema pero yo quiero tiradera quiero sangre tú sabes una cara a la globo globo, 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 globo cabrón prendo el switch y brr, 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 brr llame a la Almería y dejé la Almería así mala esto no está ahora la que siempre está ahumada globo, 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 globo globo, globo, globo cabrón te moriste brr, 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 brr contrame tiraste adelante me bajaste y fallaste y si tú no tiras eras me viste y lloraste tiempo eras mi híjolo y ahora son desastre al que aquí te vemos pero en el 2010 te quedaste 121 hey aquí le mandó un fuletazo a tempo él dice contra que es lo que él usa porque eso de contra mí así que empieza la tiraera que le hizo tempo a Master yo, yo y Black contra mí tiraste adelante me bajé fallaste y tacho que sentiste como si te hubiera pasado por el Simon Train recuerda bien claro con tempo con fuletazo de tempo los pro tempo activos vamos a ver cómo fue que él usó esa referencia bien ahí si tú una tiradera me viste y lloraste tempo brr, brr, brr brr, brr brr, brr brr, brr tiraste adelante me bajaste y fallaste y si tú una tiradera me viste y lloraste tempo eras mi híjolo mmm el hiciste una tiradera me viste y lloraste tempo graba en la digo yo tú sabes que lloradera puede ser como que te pusiste a llorar por las redes de lo que sea brr, brr, brr 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 tiraste adelante me bajaste y fallaste y si tú una tiradera me viste y lloraste tempo eras mi híjolo y ahora son desastre alcalde y te vemos pero en el 2010 te quedaste 129 mil personas un concierto en Venezuela tú naces eso ni aunque muere y renacieras independiente algo más dinero que una disquera me fui presi y salí más pegado y más hijo de puta de lo que era ya tú sabes lo que viene de los pro tempo pero se buscó su fulletacito ahí tempo soñó aunque muere y renacieras independiente algo más dinero que una disquera me fui presi y salí más pegado y más hijo de puta de lo que era hice un pacto con el diablo y le rompí el contrato te va a ver el dedo y sube la bola de asesinato respeto a los bichotes y también a los tecatos porque de preso nos toca comer del mismo plato recuerdo más llorando el dinero ya no da pa' perder el trabajo y yo me fui pa' la calle mira hablándote claro y esto es con todo el respeto a Noel y todo pero nigga what the fuck are you talking about o estamos pa' tirajera o que carajo es lo que estamos haciendo aquí loco ya sabemos tu historia de preso y todo yo quiero escuchar sangre le tiraste un fulletacito a los pro tempo ahí a tiempo pero hablándote claro yo pensaba ya vamos por minuto dos y pico y es verdad lo que dice el combo esto dura 10 minutos hacia la madre yo necesito un lonche con esto pero definitivamente yo quería que arrancar un poco más agresivo a nivel de tiraera pero ya no da pa' perder el trabajo y yo me fui pa' la calle a ociar tirando con la corta encima sin me dar a federal pendiente aquel otro tirador no me va a brincar cuando vaya a cuadrar le doy un pistolazo que tengo un enemigo ubicado que tiene un caso lo voy a pillar en donde la social dando un potazo frichini bebo friacho y que en paz descanse pacho ya ya aprendí las pases todo un jefe tiene que casar siempre hay que demostrar porque un menor se puede equivocar y pensar que eres más diablo que tú para salir a matar así que condensar los pensamientos de traicionar saque los rifles y la tundra y pa' yo con todo respeto a Noel de verdad yo no sé de qué carajo está hablando a Noel en este tema y que los bichotes aprendieron hay que respetar loco que tiene que ver eso al cannel te mando un fulletazo háblame de arca háblame de algo loco pensar los pensamientos de traicionar saque los rifles y la tundra y pa' dentro del castillo ciego en el bombillo y descargué mi furia en el gatillo pudieron nivelarlo me coyeron repelido guerriamos con el boste y al estruillo pa' ver el limer los tiempos cambian cogimos fuerza los clopos de pasajeros y rifles dentro de las compuertas caíste en el pescado de la putita que es bien suelta tú sabías que te moriste cuando rompimos la puerta alambe bicho estos cabrón a mí me quieren donde va tienen que llegar yo no voy para ningún yo te voy a mentir no te voy a mentir vamos por 3.20 si este tema se acaba aquí esto es un scratch es lo que te digo mala mía Anuel mira yo estoy aquí yo no soy como el otro panita de que estaba llorando porque te apoyaba y tú le mandabas los paquetes a mí tú no me has mandado nunca un carajo todos estos merch que tú ves por aquí de Anuel lo que sea los he capeado yo pero yo tengo que ser sincero en verdad si este tema yo lo acabo aquí 3.20 porque ya se el coro se repetió ya tú tiraste dos versos el coro vidrio de nuevo ya esto es un tema aquí 3.20 esto es un scratch con todo el respeto pero yo espero que todo apriete que estamos calentando yo espero que esto esté calentando Anuel mala mía es lo que te digo mala mía pero yo espero que esto apriete cabrón prendo el switch y brr 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 y a ver a la almería y deje a la almería así mala esto no está ahora la que siempre ha estado mola gló 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 ahora estamos entrando en tirajera 3.40 aquí entonces que entramos en un fuletazo porque aquí le está diciendo tú y tú maíz son chotas o sea que aquí nos fuimos hasta abajo pues le dice tú y tú maíz son chotas se pasan en la fiscalía me imagino que se refiere pues porque todos sabemos que el hermano de Arcángel perdió la vida en un accidente eso se está viendo en corte ellos están tratando de conseguir justicia o sea Anuel dice tú y tú maíz son chotas lo que me está curioso es que una ellos no están choteando a nadie ellos están buscando justicia por su hijo y yo entiendo de que ah pues busca la justicia callejera tú en esa es la referencia que lo tira Anuel por eso que dice lo de tú y tú maíz son chotas en el sentido de que tú sabes que para el carajo la justicia busquen la justicia callejera ¿verdad? yo entiendo que esa es la referencia en por qué le dice tú y tú maíz son chotas pero era como como dice Arcángel bebo tú compartiste con mi maíz ella te abrazó de seguro quizás te recibió en la casa hasta un plato de comida de sus manos comiste si tú quieres faltarle el respeto en una tiraera pues allá tú como quien dice ya estás pasando una línea que yo siento que es ejemplo yo en la situación de Anuel por más problema que tenga con Arcángel si yo he compartido en un nivel personal así con la maíz pues maybe no tocaría esa vuelta de esa manera pero cada cual con su vuelta pero me gusta que por lo menos ahora en 340 que entramos aquí a Fuletar gritando justicia usando a la policía tú y tú me son chotas no salen de la fiscalía vamos a matar a esta zombie para que vuelva a mencionar la mía yo me fui preso por pistola porque estaba en guerra tú te fuiste preso por darle a tu esposa una pela en Las Vegas tú algo fue una mierda ni tirada ahí le está respondiendo como quien dice par de cosas como quien dice yo me fui preso por andar con pistola y toda la vuelta tú te fuiste preso por pegarle a la mujer tuya en Las Vegas la cual es un hecho real eso se reportó hasta en los programas de farándulas del Gordi y la Flaca no sabemos si Arcángel yo no ahora mismo no recuerdo porque no seguí ese caso así Ful no recuerdo si Arcángel terminó enfrentando cargos por esa vuelta pero si se dio una situación que es la que le hace referencia por lo menos pues aquí le está tirando con esas cosas como que veo yo en verdad fui preso por bandido tú fuiste preso por alegadamente darle a tu mujer ahora estamos tirando cositas tripiosas ver de esto es que se trata ¿por qué no arrancamos con este segundo con este tercer verso? hablándote claro Anuel mala mía quien te orientó en el estudio te hubiera dicho loco veo en verdad mira vamos vamos a sacar estos primeros dos versos para el carajo así mira coge ese cantito que tú le tiras hasta tempo y mételo en otra baja aquí en este otro verso y vamos a arrancar el tema desde aquí pienso yo que si hubiera arrancado por lo menos desde aquí pues ya hubiera no estado más en el sazón porque loco estamos en minuto 4 y ahora es que yo me estoy escuchando par de cositas tripiosas como que eso de que mamá le dé el culo a babón y a ver si el dealer te lleva esas cositas así son tripiosas de eso es que se trata la tirajera pero bebo yo tenía que escuchar esto al principio no minuto 4 en guerra tú te fuiste preso por darle a tu esposa una pela en las vegas tu álbum fue una mierda ni tirándome se pega toma la escuela va pa' ver si pal dealer te lleva cuando te abofeteen no te muere taquicardia porque nunca dijeron que el país de Fravian es guardia sálvense quien pueda los que le tirotearon la casa de mi madre están dos muertos y uno en silla rueda hey hey vea aquí se fue a fuego porque aquí entonces ya estamos escuchando respuesta directa de lo que fue feliz navidad y toda esa pendeja cuando habla lo de la casa de la mai y él dice también algo de Fabrián de que porque nos dicen que el papá de Fabrián es guardia algo así pero bebo Fabrián trabajó entonces contigo de que tú estás hablando cuando te abofeteen no te muere taquicardia porque nunca dijeron que el país de Fravian es guardia cuando te abofeteen que no te mueras de taquicardia porque no dicen que el papá de Fabrián es guardia pero entonces este era tu manager bebo en verdad o sea yo entiendo la referencia como la quieres tirar pero es que te autotira a ti también esa barra mala mía pero así que yo la miro porque si tú vas a hablar de que el papá de Fabrián era guardia bebo este fue tu manager por cinco años ahora eso ahí está está duro porque una de las cosas que menciona Arcángel en la tiraera es porque no habla de los que tirotearon la casa algo así en Vistamar algo así que él menciona en la tiraera o en un sitio ahí su aquel le dice bebo los que me tirotearon la casa uno está muerto y otro en silla de ruedas we put in that work we stand on business nos paramos en el business dice Anuel aquí hey Anuel dice que se paró en el business aquí en esta baja en Jardine en Jardine si en Jardine es que dice lo de Feliz Navidad una casa que tirotearon en Jardine algo así pero está diciendo que they stand on business ¿qué te digo? Anuel dice que ellos se pararon en ese business we got that get back nos seguimos el get back dice Anuel usted no te muere taquicardia porque nunca dijeron que el país de Fabian es guardia salvense quien pueda los que le tirotearon la casa a mi madre están dos muertos y uno en silla rueda la calma nunca había reo con nadie o son dos que están muertos y uno en silla rueda me están poniendo ahí en el chat de que le estará tirando a Anker no webo yo no sé yo no yo no sé si Anker tuvo tenía problemas con él o algo así o sea cuánta gente los tirotean y quedan en silla rueda pero aquí Anuel dice que we stand on business dice Anuel aunque el país de Fabian es guardia salvense quien pueda los que le tirotearon la casa a mi madre están dos muertos y uno en silla rueda la calma nunca ha guerrido con nadie eso no es un barrio no es un caserío es una mierda calle hicieron la en el choli para las bofetas de esto estaban cagados supuestamente mirando el concierto que empate aquí le tira la calma completa dice que la calma no es un caserío es una mierda de calle y que nadie hizo nada cuando te dieron las bofetas cuando Héctor te dio las bofetas lo que hicieron fue quedarse viendo el concierto lo pudo haber tirado mejor buena bajita como quien dice pero lo pudo hacer la en el choli para las bofetas de esto estaban cagados supuestamente mirando el concierto que empate canse Josué pero Fabian es un puerco se clavan las mujeres de los bros que están muertos para el colmo la mantiene con mi dinero y la pregunta es cual de estos dos lechones se los metió primero me fallé Josué dice que Fabian es un puerco se clava la mujer de los amigos que están muertos y después la mantiene con su dinero pero pregunto yo esto es una pregunta nada más él se refiere a la pareja a la pareja de Fabian que en caso viene siendo la hermana de Arcángel o él se está refiriendo a otro culito que tenía Fabian en el lado ¿sabes lo que te digo? que le clavó un culito al lado a un pana que estaba muerto y por el lado calladito así culiao la estaba manteniendo con los chavos de Anuel y así para que la mujer tampoco se entere ¿sabes lo que te digo? digo yo pero analizando analizando el palabreo ahí o sea cositas así tan triviosas pero sigo en la opinión de que esto así que tuvimos que arrancar el tema que está muerto el culmo la mantiene con mi dinero y la pregunta es cuál de estos dos lechones se los metió primero me fallé yo mismo cuando confié no fueron ustedes me jodí mi carrera con problemas de mujeres cuando me metí a pastillas en vez de estar con el nene la traición siempre viene de alguien cercano por eso es que me duele sé que tengo que pasar más tiempo como que hizo aquí él dice que tú sabes estuvo envuelto con las mujeres por ahí metiéndose pastillas y no tendía ni el nene aquí está como quien dice admitiendo sus ciertos fallos con problemas de mujeres cuando me metí a pastillas en vez de estar con el nene la traición siempre viene de alguien cercano por eso es que me duele sé que tengo que pasar más tiempo con mis dos nenas ahora estoy llevando a Pablo temprano a la escuela y Barbie si sabemos que la dio un rey del trap pero no diga que es el único canto estúpido hay una gran diferencia entre pero aquí le metió un fuletazo a Barbie también estamos líos con el adio también porque él dice algo de que Barbie no diga que el adio es el único el trap algo así odio estúpido es verdad que ni gimó esa parte pero vamos a darle para atrás estoy buscando donde es que engancha la jima pero yo creo que ese canto ni gimó eso fue nada más porque quería decirle a Barbie que tú eres un estúpido por decir que el adio era el hate del trap ahora estoy llevando a Pablo temprano a la escuela igual vi si sabemos que el adio es un rey del trap pero no diga que es el único canto estúpido oh sobre el adio sabemos que es uno de los rey del trap pero no diga que es el único estúpido yo lo que estoy buscando es donde es que está la jima o sea donde que lo que jima con estúpido donde que está yo estoy buscando la jima mala mía yo te la voy a bajar real hasta la muerte esto no son los panitas de esto de por ahí yo te la voy a bajar como es yo estoy buscando donde que está la jima mi carrera con problemas de mujeres cuando me metí a pastillas en vez de estar con el nene la traición siempre viene de alguien cercano por eso es que me duele si tengo que pasar más tiempo con mis dos nenas ahora estoy llevando a Pablo temprano a la escuela y si sabemos que el adio es un rey del trap pero no diga que es el único canto estúpido ok escuela yo estoy llevando en la escuela escuela el trap y estúpido mala mía pero como que tuvo medio fichercito esa palabrita y entendí lo que quisiste decir por eso digo él ha tirado cositas que están goofias lo que no están es bien dichas Pablo temprano a la escuela igual mi si sabemos que el adio es un rey del trap pero no diga que es el único canto estúpido hay una gran diferencia entre líder y discípulo otro álbum en Bilbo el número uno y aún así mi felicidad está rota sé que soy un pedazo de mierda mi hija me va a estar cuidando un chota se agota mi paciencia él la metió pero aquí no él no te tire tú mismo tranquilo no él que ya sos tú ey ya tú sabes autotirarte eso es lo tuyo no no te autotire tú mismo porque aquí él está diciendo que yo sé que soy una mierda que mi hija me la está criando un chota haciéndole referencia a la barra que le tiró al cángel el ojo de la cueja entiende que a tu si tienes un chota criando a tu hija aquí él está respondiendo como quien dice esa barra discípulo cuatro álbums en Bilbo el número uno y aún así mi felicidad está rota sé que soy un pedazo de mierda mi hija me va a estar cuidando un chota se agota mi paciencia a veces hay derrota a veces hago las cosas mal y el calma rebota en la vida nunca he tenido suerte en este mundo falso vamos a morir real hasta la muerte estos cabrones a mí me quieren dar neva quieren que yo no voy para ninguna cara la clave hey tú que estás viendo el replay déjame saber qué te pareció esta tiradera en la caja de los comentarios para serte sincero yo sentí que esos primeros dos versos fueron súper innecesarios por lo menos este verso que él tiró este tercer verso que ya perdón está más enfocado en la tiradera pues no es de que wow pero se tiró una que otra cosa gufiada otras cosas yo las hubiera acomodado un poquito mejor pero está respondiendo cosas de feliz navidad para lo que venimos tiraera esos primeros dos versos de que hablando de que los bichotes yo aprendí que yo estaba depreso veo en verdad mala mía no es es más hagan una versión editada que empiece de glock 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 el tercer verso para adelante eso ahí él está diciendo de como contestando lo que le dice al cángel de que bebo tú no era del caserío tú jangueabas allí fumabas allí la cual entiendo siempre lo que es ese argumento de que bebo en verdad tú no eres del caserío tú simplemente jangueabas allí o tú eres un un pana de de dinero pero es que cualquiera puede ser malo o sea en esa en esa parte pues entiendo lo que está haciendo Anuel él está queriendo decirle eso mismo como que bebo en verdad mira yo me crié allí en el caserío y era más malo de los mismos que vivían allí suele estar respondiendo eso me gusta que ahora estamos entrando a respuestas directas yo no hablo nada porque si matan a alguien eso es evidencia pero los que tirotearon la casa de mi madre dos están muertos y uno en cia juega es lo que te digo pero yo no hablo nada porque es que eso lo usan como evidencia estos panitas han tirado todos los trapitos yo quería ser como tú hasta que te vi de frente empericado y todo bocacho tratando mal a tu propia gente tirándose los venenos ahí porque públicamente Arcángel no ha salido por ahí diciendo que huele aunque también eso puede ser parte de la tiraera sabes Arcángel le está diciendo lo de Narcan lo de Tecato pues le está diciendo lo de hueledor aquí está todo el mundo tirándose trapitos aquí te vi de frente borracho empericado tratando mal a tu propia gente en la vida me he enamorado de puta que me las clavaron de mujeres buenas y corazones malos le di lealtas dudas pensando que era mi hermano y todavía sigo aquí haciendo chavo sacándole el debo malo y mis hermanos que chotearon pararon de ser hermanos a partir del momento que esa bálvula la filmaron y en la calle los más calles no son los que más mataron son los que cuando bajan el endime ninguno chotearon chotean y vienen a justificarlo tuviera hecho lo mismo si te ofrecen esos años aquí nunca vamos a doblar no tampoco a buscarme un problema que yo no puedo enfrentarlo el padre a veces es un irresponsable ahora estoy mejorando se lo promete a mi madre si no es con Bad Bunny no te pegas tienes que tirarme ni me conoces cabrón dime que va a inventarte no metes miedo aquí aquí él está puesto para Bad Bunny también ya menciona como quien dice a Bad Bunny ya dos veces le tiró lo que te lleva para el dealer mamarle el culo a Bad Bunny para que te lleve para el dealer ahora le tira esto de Bad Bunny otra vez y que si no es con Bad Bunny tú no suenas ah mira aquí mencionó hasta Coscu con que de todos ustedes Coscu es el único guerrero y así no y aún así no pudo matarme aunque yo mismo llegué a autotirarme algo así que él dijo ahí la cual es la real mira a pesar de todo muchos pensaban que cuando pasó la tiradera con Coscuyuela Anuel la carrera del se iba a acabar ahí en ese momento y fue en ese momento que empezó a enfocarse más en los temas comerciales también su relación con Karol G ayudó también a lo que fue limpiar un poco esa imagen y si puedo decir que a pesar de la autotiradera que tuvo y que de encima Coscu lo entejó no le destruyó la carrera y pudo a JV sobresalir y hacer quizá tener más éxito que el mismo Coscuyuela a nivel comercial en esa parte pues él tiene razón porque me entratiro yo mismo me tienes miedo a Coscu por eso es que nunca se tiraron te tiro y te hiciste el ciego como José Feliciano con mis dinero y carros extranjeros te di la mano cuando Arca te tenían cero y ustedes saben que Arca es la maravilla hizo el trap primero el primero que en el choli las bofetas le dieron y eres tan eso aquí él le dice también a Fabrián como quien dice fue el que te di la mano cuando Arca te tenía en cero y aquí él le dice si tú eres el primero el primero que cogió las bofetas en el choli y dale para atrás te di la mano cuando Arca te tenía en cero y ustedes saben que Arca es la maravilla hizo el trap primero el primero que en el choli las bofetas le dieron y eres tan pendejo que en la entrevista te preguntan y tú dices que bueno que me la matieron cierra la puerta cierra la puerta cierra tú vas a seguir tirando la vuelta el maravilla esa parte ahí pues lo que me gusta que esté tirando respuesta en este caso pues le tira lo de en verdad como tú te atreves a decir por ahí que las bofetas que que te dio Héctor que bueno que te las dieron porque porque Arca dice en una entrevista pues que él dice así que que bueno que eso le sucedió porque en ese momento él lo aprendió a ser un hombre y a ponerse más fuerte pero él le dice lo ojo yo nunca admitiría de que que bueno que me las dieron y aquí pone el momento clásico de Polaco tú vas a seguir tú vas a seguir tirando la vuelta yo lo respeto mucho que tú le tiraste a Polaco tú no tú no estás hablando bien de Polaco yo he respetado a Polaco y se confundió yo no le tiré arrodillate y pide perdón arrodillate 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 ¿dónde está mi hijo? ¿quién le dio a mi hijo? ¿quién te dio? Austin dime aquí los diablos y te cabrón mami ahora donde el disperso en el mar yo no pago un carajo contra el paper y bajé con todos los diablos los peineteipiados en la calle el herido aquí él dice bebo yo no pago un carajo para bajar al paper y yo bajé con todos los diablos bebo en verdad eso es feca dice dice Anuel dice Anuel que se te va a pasar como le hicimos al alfa que le metimos en el propio lobby de su casa algo así que él dice llevaban rumores incluso pues se sabía de ciertas cosas que habían sucedido entre el alfa y Anuel pero nunca como tal ni Anuel ni el alfa lo habían confirmado hasta ahora que viene entonces le tira esa pendeja de que te va a pasar como le hicimos al alfa por estar creando divisiones así aquí ahora le tiró su fuletacito al alfa así que bebo creando divisiones tú estás loco yo te puse dinero en los bolsillos cuando tú estabas roto como todos saben en ese tiempo donde pues ellos estaban colaborando y todo pues Fabrián una de las personas que también ayudó al alfa a organizar su negocio eso por eso es que él le dice como quien dice con nosotros te pusimos dinero cuando estabas roto creando racimo con todos los body tú estás loco yo te puse dinero en los bolsillos cuando estaba roto me santamearon me bajé del carro y a correr los lakers corrieron como si vieron a los undertakers 6 contra 1 y no pudieron ni prenderme youtuber rotuvioso no se compra ni se vende yo compro más string eso aquí él le dice él le sigue hablando al alfa que él le sigue diciendo me trataban de brincar y entre ese in y así pudieron a correr los lakers corrieron como si vieron al undertaker y se me vieron y salieron a correr los lakers corrieron como si vieron el undertaker 6 contra 1 y no pudieron ni prenderme youtuber 6 contra 1 y no pudieron ni prenderme eso aparentemente no sé si que él está diciendo que después trataron de de get el get back y ni así pudieron rotuvioso no se compra ni se vende no compro más string cabrón no engañemos a tu gente ya dejen el racismo entre red y PR con cada vez que votaste a Justin de tu casa pues él le dice deja de estar comprando los views y los strings el que me defendía cuando tú a mí me tirabas pero a mí me hablaba coño a ver si lo buscabas y yo le ayudaba y Justin me decía Justin no cambia porque cuando él estaba vivo él está con aquí él le dice deja de estar usando a Justin como quien dice para venderle el disco si antes que Justin lo llamaba o Fabrián le decía que lo buscaba y después le decía que Justin dice que Alcánez no cambia me hablaba coño a ver si lo buscabas y yo la ayudaba y Justin me decía Justin no cambia porque cuando él estaba vivo él te aconsejaba él no te importaba y a conveniencia del árbol lo pusiste en la portada también dicho yo nada más respeto a tu hermana mencionaste a mi hija y lo que igual no es ventaja te parece al bicho mío así calvo como estás ahora te voy a empujar y voy a meterte por el culo la barba esa de troqueros este va aquerosa tú tienes una puesta cerveza bien cabrona pero venga que aquí le mando un fuletazo a Mora también porque él dice te voy a meter por el culo la barba esa Mora algo así pero que le hizo Mora a Noel alguien sabe que fue lo que le hizo Mora a Noel te parece al bicho mío así calvo como estás ahora te vas a ver tranquilo te parece al bicho mío así calvo como estás ahora te voy a empujar y voy a meterte por el culo Mora la barba esa de troqueros este va aquerosa tú tienes una puesta cerveza bien cabrona ventanilo no a mí me gustan las piquis pero tú todos los días te tragan la leche de niki yo no sé mamón tío no son iguales frente de tu casa a ti te cuidan los federales a tocar y pelado aquí ha encarado tan matado eso aquí le dice que tú vas a diario te tragan la leche de niki esa vaquita estuvo regular entiendo porque él tira la referencia para los que no sepan pues la actual pareja de arcángel o la mamá de los nenes de arcángel es la misma mamá de uno de los nenes de niki pero bebo al menos que tú estés insinuando que arcángel todavía está con ella y niki todavía se lo sigue metiendo pues es la única manera que esa barra funciona pero estuvo calma calma qué pasó el que chota el que chota mi hijo no 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 reba hasta la muerte viste cabrón otra leyenda que me tocado bueno que se murió se murió se murió con la pesta mierda en la boca saliendo el dealer bueno qué dirías a alguien que no bueno corillo bueno opinión del tema o de la tiraera de anuel doble a para arcángel balvin mora tempo bad bonnie no sé si está medio mordido con el adió sinceramente yo le voy a dar a esta tiraera un 7 yo le voy a dar a esta tiraera un 7 maybe hasta un 6 y medio pero por ahora vamos a darle un 7 porque un 7 y yo creo que siento que le estoy dando hasta mucho pero los primeros dos versos de esta canción fueron innecesarios siento que parte de la razón que quizás la gente no capee este tema va a ser por ese simple hecho que la primera parte de este tema la primera parte de esta tiraera es innecesaria esos dos versos hablando que si te he preso que si yo tuve que aprender que si los bichotes que si esto que si aquello yo hablando de claro yo le voy a dar a esta tiraera mientras más lo pienso más lo bajo yo creo que le voy a dar de un 6 a un 6 y medio porque aun cuando entramos en lo de tiraera siento que dijo par de cosas que tan gufiadas lo que pasa es que no las acomodó bien siento que el concepto detrás de lo que él quería decir estaba duro pero el delivery como tal la ejecución no fue la mejor aun así yo tengo que decir que maybe esta tiraera está mejor que la que él le tiró a coscu sabemos que la de coscu no fue oficial que fue que se piratió pero puedo decir que a nivel de contestación hizo el intento de contestarle la mayor de cosas que pudo arcángel en esta tiraera yo siento que esta tira yo le voy a darle un 6 es más no quiero seguir hablando porque mientras más lo analizo y más lo pienso yo creo que un 6 6 y medio lo más que yo le daría a este tema sería un 7 y eso sería ya reaching como dicen por ahí primer round obviamente creo que no soy el único que piensa que este primer round lo ganó arcángel no no creo que hay una duda de que este round lo haya ganado arcángel por lo menos tenemos que darle crédito a no él dentro de lo que cabe que se atrevió a responder que no pichó o que por lo menos se dejó sentir que fue la mejor o no eso lo van a decidir la última hora ustedes los fanáticos a mí yo la encontré bien no di que wow se tiró una por eso te digo tiene par de cosas cuando tú la analizas que están gufiadas pero no el delivery no fue el mejor yo voy a empezar a leerla a los que están ahora mismo en el chat aparentemente arcángel ya anunció que hoy mismo a las 12 él piensa lanzar otra tiraera de Narcan otra tiraera para no el doble de seguro nos estaremos activando con esa vuelta si sucede pero ahora mismo yo siento que ya round 1 arcángel se lo gana no quiero sonar así pero si definitivamente arcángel le gana el primer round por mucho la de arcángel tuvo mucho más flow a nivel de lo que fue arcángel la tiraera de Anuel fueron 10 minutos pero llega un punto mucho del tema se mantuvo en ese mismo flow de repente la de arcángel pues en el flow de reggaetón pues cambió un poco más juega más con las voces con los flow eso definitivamente arcángel le gana este primer round si tú me preguntan a mí yo siento que una tiraera de arcángel es hasta innecesaria pero ya arcángel está puesto para esto luego de haber visto el recibimiento que tuvo feliz navidad 8 sobrepasó los 10 millones de views que se yo en 2 o 3 días o en 2 días algo así una loquera que tú crees que arcángel va a decir mira a ver voy a mandar otro fulletazo si con el otro hacemos 5 millones en 2 días por lo menos estamos bien lamentablemente y eso es un fact esta tiraera de arcángel generó más tráfico que quizás el mismo disco de él en muchos de los temas pero es en el ambiente en que estamos a la gente le gusta la tiraera le gusta la jodienda los que están conmigo en vivo right now primero que nada tenemos más de 12 mil personas activas conmigo a un punto tuvimos casi 14 mil personas gracias a cada uno de ustedes que se ha reportado por ahí voy a estar leyendo ahora el chat déjeme saber qué puntuación ustedes le dan a este tema la gente me dice que mire las historias de costco pero antes de leer mirar las historias de costco déjame leer aquí un par de opiniones de lo que está diciendo el chat que le dan a esta tiraera veo que mucha gente se ha tirado sus donaciones los voy a estar leyendo ahora tú que estás viendo el replay importante déjame saber qué número tú le das a esta tiraera yo le doy un 6 6.5 lo más que me iba y lo podría subir es un 7 tengo que escucharla de nuevo lo más seguro ahora mismo la tire de nuevo en lo que enjolo algo para escucharla de nuevo y consumirla aquí primera impresión de la tiraera de anuel doble a estuvo bien lo bueno es que respondió no se quedó callado respondió un par de cositas bien simplemente que siento que el delivery pudo ser mejor pero nada le recuerdo a todo el mundo incluyendo anuel doble a que maybe está por ahí buceando con una cuenta fantasma y ni lo sabemos mi opinión no importa un carajo yo no soy historiador yo no estoy aquí documentando un carajo esto es mundo tailón donde yo me activo con el chat opinamos de los temas pero a última hora mi opinión no importa un carajo tú que están viendo el replay repórtate en la cajita de los comentarios si quieres ver todo lo que hablamos antes y después de esta tiraera busca el live stream en mi canal de twitch link en la descripción de este video ahí vas a encontrar todos los streams completos únete todo a la vuelta y yo sigo en el indirecto maduro de género urbano ya already know